Hola amigos de Spanish from Spain, yo soy Reyes, y hoy vamos a ver o os voy a dar una clase de adjetivos sobre los adjetivos avanzada. Gramática avanzada para vosotros, que sois alumnos avanzados o que estáis en el nivel intermedio y queréis dar ese paso final al español avanzado. Así que, como os digo, hoy, gramática avanzada sobre los adjetivos. Venga, pues adjetivo viene de la palabra latina adiectivum, que quería decir adjunto, arrimado, vecino. Esto nos da una idea, o nos podemos hacer una idea de una de las características principales del adjetivo, y es que el adjetivo no es imprescindible, es como un adjunto, es como algo que se añade al cuerpo, pero no es lo más importante. Bien, los adjetivos normalmente acompañan al nombre. El niño, rico, la mujer, inteligente, acompaña. Pero también pueden acompañar, por ejemplo, a un infinitivo sustantivado. Esto ya empieza a ser avanzado. Sí, yo puedo decir su andar pausado, porque se mueve lentamente, su andar pausado. Y en este caso, ese verbo, ese infinitivo, andar, funcionaría como un sustantivo, y la prueba la tenemos en que lleva un pronombre al lado, su andar pausado. También podemos utilizarlos con los pronombres indefinidos. Estaba algo débil, ¿vale? Ese algo es un pronombre indefinido, y tenemos débil, que es el adjetivo. O no es nada bueno, eso no es nada bueno. Tenemos un indefinido, nada, y luego un adjetivo. Bueno, podría funcionar, aunque en frases o en preguntas muy concretas, con los pronombres interrogativos, por ejemplo. Esto también es muy interesante si eres un estudiante de lengua extranjera. En español puedes decir quién mejor que tú para salir con ella. Quién mejor que tú. Tenemos el pronombre interrogativo, quién, y luego tenemos ese adjetivo, quién mejor que tú. En esos casos se puede usar. También hay algunos... hay una variante del español que se llama variante andina, en la que también funciona con los interrogativos. Es muy raro en español, es muy raro en casi todos los españoles del mundo, pero este dato es curioso, y es que esta variante andina dice, qué interesante dijo. ¿Vale? En esta comunidad de hablantes de español, pues es una frase correcta, perfecta y común. Qué interesante dijo. En español no. En español diríamos, qué dijo de interesante. Y este uso del adjetivo con el pronombre es bastante peculiar también en español. Es... bueno, os animo a que uséis, porque es muy nativo, lo hacemos los españoles continuamente, qué dijo de interesante, qué tiene de bueno levantarse tan temprano. Bueno, ahí podemos usar con la preposición de, a veces, estos adjetivos en estas preguntas, y es bastante peculiar. Es, bueno, una cosa que hacemos en español. Si queremos conocer bien los adjetivos, os diré que tenemos adjetivos restrictivos que restringen, ¿vale?, porque se van a referir a unos sustantivos concretos, y adjetivos no restrictivos. Y que esto es importante porque en función de que sean restrictivos o no, el adjetivo ocupará un lugar u otro. El adjetivo será prenominal, es decir, irá antes del nombre, o posnominal, es decir, irá después del nombre. Si los adjetivos son restrictivos, irá después del nombre, será posnominal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, os lo explico. Si yo digo los gatos negros, en este caso es restrictivo, porque me refiero a de todos los gatos, los que son de color negro. Los gatos negros traen mala suerte. Y tengo que utilizar ese, los gatos negros, ese adjetivo, después del nombre. Y los adjetivos no restrictivos serán prenominales. Por ejemplo, los misteriosos gatos. Aquí no hablo de unos gatos concretos, sino que otorgo una cualidad que es propia de los gatos. Y yo puedo entender que los gatos son misteriosos. ¿Vale? Hay adjetivos que únicamente, o en algunas funciones, siempre van a ser restrictivos. Por ejemplo, los ordenadores portátiles, o el ordenador portátil. Cuando yo hablo de ordenador portátil, me refiero a un tipo de ordenador. La palabra portátil casi siempre se va a referir a un tipo de objeto. Puede ser una mesa portátil, puede ser un ordenador portátil, puede ser cualquier cosa que podamos llevar. Una bicicleta portátil, por esta razón es un adjetivo no restrictivo. Y luego tenemos también palabras que pueden ser, o adjetivos que pueden ser restrictivos en algunos casos y en otros no. Por ejemplo, yo digo los campos verdes, y en este caso es restrictivo. No me refiero a los campos blancos, ni a los campos amarillos, ni a los campos rojos, porque hay amapolas. Me refiero a los campos verdes, de color verde. Pero si yo digo los verdes campos, en este caso no estoy haciendo ninguna restricción, ¿vale? Los verdes campos, pues tal vez me refiera a un lugar en el que normalmente casi todos los campos son verdes, o yo quiero destacar esa cualidad de los campos. Más cositas. Entre los adjetivos no restrictivos hay un tipo de adjetivos que llamamos epítetos. En ocasiones utilizamos como sinónimo de adjetivo epíteto. Y sí, todos los epítetos son adjetivos, pero no todos los adjetivos funcionan como epítetos. Los epítetos son adjetivos que, en la frase que usamos, o al nombre que acompañan, le otorgan una cualidad que el propio nombre ya tiene, es decir, son redundantes. Si yo os pongo un ejemplo, la fría nieve, claro, la fría nieve, es que no es necesario que diga fría, porque la nieve es fría. Este es un uso también poético, o si queréis, si queremos escribir una prosa o embellecer nuestra prosa, hacerla más poética, más lírica, pues podemos utilizar estos epítetos. Yo puedo decir también, por ejemplo, he dicho la fría nieve, puedo decir también la verde hierba, es que la hierba es verde. O la gélida nieve, igual que fría, bueno, gélido y frío son adjetivos muy similares. O uno que es muy común, muy habitual, es los blancos dientes. Bueno, si es que los dientes son blancos. Entonces, bueno, pues epítetos son adjetivos redundantes, que lo que hacen es dar una información que el propio sustantivo ya tiene. Vale, mirad, vamos a ver un aspecto más de los adjetivos, se llama reduplicación léxica, y es habitual en castellano, y es habitual, español, además con una prosodia, con una entonación particular, que también os voy a enseñar. El adjetivo reduplicado, esta reduplicación léxica, lo que hace es repetir un adjetivo. En este caso lo que hacemos es darle más fuerza. Pues, en lugar de decir, la comida está muy rica, puedo decir, la comida está rica, rica. ¿Veis cómo enfatizo estos dos ricos o ricas al final de la noción? He visto a Lucía, y bueno, desde que va al gimnasio y se cuida, está buena, buena, buena. Quiero decir que está más sexy o que es más atractiva. Me he duchado y el agua estaba caliente, caliente. Quiere decir que el agua salía muy caliente. Bueno, pues estos adjetivos reduplicados son, pertenecen a un uso del español, yo no sé si en vuestra lengua también lo hacéis, si ese es el caso, dejad aquí el comentario, es un aspecto, o estos aspectos de las lenguas, de todas las lenguas, me interesa muchísimo, particularmente, y sabéis que siempre agradezco, siempre os digo muchas gracias, porque enriquece todavía más la lección sobre los adjetivos que yo estoy dando. Así que, si en tu lengua también utilizáis esta reduplicación léxica, lo ponéis. En español podemos decir que es un rasgo de nuestra lengua, y que sí, que sí lo hacemos. Que el español es repetitivo, repetitivo. Os voy a hablar ahora de los adjetivos de grado extremo, es decir, que la cualidad de la cual nosotros hablamos ha llegado ya ha llegado ya a una intensidad que es imposible ir más allá. ¿Vale? Adjetivos de grado extremo. En español tenemos unos sufijos, unos sufijos que dan esta cualidad al adjetivo. Os digo los sufijos, re, está rebueno, está rerico. Es muy usado en Argentina, en Argentina lo usan mucho, lo utilizan mucho, pero en España también se podría utilizar. Aunque es más propio del español el requeté. Es requetelisto, ¿vale? Es requetemalo, es muy malo, es muy malo. Y luego tenemos el super, super bonito, super caro, super barato. Tenemos el hiper, con la misma función, hiper caro, hiper barato. El mega, ¿vale? También podemos utilizar el mega, es otro sufijo más, otro prefijo más que tenemos, es megalejos, ese lugar está megalejos. Y, por último, tenemos el ultra. Es ultra desconocido, para mí, es que no tengo ni idea. Estos son los sufijos que podemos utilizar en español para dotar a ese adjetivo de grado máximo. Y luego tenemos también, bueno, no sé si había dicho sufijos o no, prefijos, ¿vale? Y ahora sí, ahora sí, ahora vamos a ver sufijos. Y tenemos el clásico ísimo y el érrimo. Elísimo, dificilísimo, especialísimo, guapísimo, pues es grado máximo. Y el érrimo, que está un poquito en desuso, ¿vale?, ya no se utiliza tanto, incluso algunos adjetivos que irían con este érrimo, se están empezando a decir con elísimo. Por ejemplo, paupérrimo, que es muy pobre, es lo que siempre se ha dicho en español, bueno, pues ahora podéis escuchar lo de pobrísimo, es pobrísimo, no tiene ni un duro, es pobrísimo. Y luego, por poner dos ejemplos más, de célebre, una persona que es célebre, famosa, celebérrimo, ¿vale?, podemos decir celebérrimo, que es el más célebre, el más famoso de todos, y de libre, libérrimo. Si es libérrimo, hemos llegado, hemos alcanzado en la sociedad un estado libérrimo, ¿puedo?, de libertad absoluta. Luego tenemos adjetivos, ¿vale?, que por sí mismos, sin añadir nada, ya tienen este grado máximo. Y entonces, no podríamos decir muy, es decir, yo no puedo decir que algo es muy precioso, porque precioso es, no va más, no puedo decir que algo es muy maravilloso, porque maravilloso ya nos está dando esta connotación, este sentido. Yo no puedo decir que algo es muy tremendo, tremendo ya tiene esta característica. Igual que la tiene perverso, es que es muy perverso, no, es perverso porque ya hay grado máximo en ese adjetivo. Magnífico o minúsculo son dos casos más de adjetivos que no necesitan el muy. También hay, también, combinaciones que ya denotan grado extremo. Por ejemplo, tiene un odio, o siente un odio visceral, es un odio muy grande, que surge de sus entrañas, de manera casi innata, es un odio visceral. Podemos hablar de un frío polar, fuimos a la montaña y hacía un frío polar, hacía muchísimo frío, un frío polar. Alguien puede tener un craso error, que fue un craso error, fue un error, vamos, increíble, un error que no te puedes hacer una idea. Aquí en España, por ejemplo, la semana pasada hizo un calor sofocante. Si el calor es sofocante, es que, bueno, es un calor bastante extremo. Tuvimos una ola de calor y hizo un calor sofocante. También, también nos podemos encontrar en un momento crucial, en un momento crucial, es decir, es que es un momento muy importante en nuestra vida. Otra más, diferencia abismal. Cuando hay una diferencia muy grande entre dos cosas, decimos que la diferencia es abismal. Y, por último, también os digo deseo ferviente. Si tienes un deseo ferviente, es que es un deseo intenso, es un deseo que es casi incontrolable. Un deseo ferviente. Bueno, pues, son combinaciones que ya de por sí, pues indican un grado extremo. Entonces, no podríamos decir, no podríamos utilizar, por ejemplo, el adverbio muy, o cualquier otro adverbio que lo que haga es subir esa escala, ¿verdad? Ese nivel de intensidad de ese adjetivo. Y ya está, chicos, chicas, estudiantes, he acabado. Espero que os haya gustado la clase. Yo creo que ha sido interesante, interesante. Si os ha gustado, le das al like, compartís y os suscribís. Nos vemos la semana que viene. Espero, hasta entonces, recordad, la vida puede ser maravillosa. Nos vemos, chao.